La invitación a todos, este 2 de diciembre, Santiago de Veragua, la Copa de Navidad, premio otro Veragua, pinta, largo, la victoria, no se la pierdan, los 200 primeros niños tendrán un regalo de navidad y lo que se recaude en la actividad será para una benéfica, llevar de navidad a los niños que más no se la pierdan, les esperamos.